¿Será que ya nos conocemos, que se ha juntado tu pie y mi tía? Que te contaba un secreto, por eso me vienes a ver, tú vienes a ver a un caballero, a un hombre libre que te ha sido fiel, igual de viejo que sin ser igual, igual de lodo igual. Igual, igual en que ser igual más fiel, igual más fiel, igual más fiel, igual más fiel, igual de lodo igual. Pero soy igual, igual igual, igual, igual igual, igual de lodo igual. ¡Cantó! Tienes mis cantos y sonidos, porque mi voz te ha dicho sin ti. Toda tu vida en los besos, por eso te he venido de él. Creemos ahora como niños, después de riamos hasta lo que yo sé. La vida sigue siendo muy igual, y ahora quiere igual. Igual, 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 igual. Que ya no soy igual, 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 igual. También con buena mis benditos, pero creo igual, 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 igual. Con mis ojos con aquello, guíame con el cielo, pero soy igual, 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 igual de loco, porque el cabrón está en el corazón. E Recordar la abertura, guíame con el cielo, guíame con el cielo, y su alma del corazón. Con un oscuro que me deno y alto de mi miedo Pero yo igual, 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 igual Igual de loco, igual, igual Igual de loco, igual